Hola amigos, estamos haciendo miedo En la aventura En la aventura En la aventura En la aventura El mejor que no sabe que estoy grabando Pero ya le había dicho que íbamos a hacer esta aventura En la aventura Yo no Y a donde vamos? Más perdida que 800 Se buggeó? Ahí está Ahí Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No manches! ¡Se va acá un ratito! ¿Qué es aquí? ¿Oásis? No manches un oásis. No sé dónde va, pero lo persigo. No sé dónde va, pero lo persigo es que es una recompensa. ¿A dónde se habrá ido? ¿Dónde estará drag? Ya no lo encuentro. No sé dónde va. 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 ¡Gracias! 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 Chao, chao, adiós, aquí termina el video. ¡Gracias!